Amigos de Canal 10 de la Chontalpa, muy buenas noches, bienvenidos un día más a una transmisión especial de Feria Comalcalco 2023. Yo soy Ulises Ramírez y estoy en el Tianguis Campesino, en el Foro Cultural, acompañado de una hermosísima mujer, Ale, buenas noches. Buenas noches, mi querido Ulises, yo soy tu amiga Alejandra Aguilar y vamos a disfrutar toda la belleza que nos frena en las culturales. Vamos a ver cómo se desenvuelven los bailarines de la Casa de la Cultura, de Ciudad de Colotilla, de Comalcalco y por supuesto, de la Academia Dance Art, que es dirigida por el maestro Pepe Soto. Claro, hoy en esta noche en el Foro Cultural, en el escenario, tendremos el espectáculo Memorias de una Nación. Espectáculo que representó al municipio de Comalcalco en el Foro Cultural de la Feria Tabasco en esta edición del 2023. Integrado, por supuesto, por la Academia Dance Art, ballet de casas de cultura como Villaldama, Carlos Grín, Comalcalco y Ciudad de Colotilla. Pues bueno, amigas y amigos, les dejamos con estas imágenes porque esto es Feria Comalcalco 2023. Y no te lo pierdas porque somos Canal 10 de La Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Gracias por ver el video. Bueno, y en esta ocasión me encuentro con el maestro Pepe Soto, quien hoy es el director de la Casa de Cultura de Comalcalco y aparte es el director, obviamente, de danza. Pepe, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches, la verdad estoy muy contento del resultado que vimos hoy de la puesta en escena Memoria de una Nación, donde hablamos de las cuatro transformaciones, desde la independencia, revolución, la ley de reforma y sobre todo ahorita la cuarta transformación que estamos viviendo. Pepe, ¿tienes muchos compromisos entre la Casa de la Cultura, las quinceañeras, entre tu academia, el tiempo, cómo lo divides? Pues, yo creo que el universo y Dios me acomoda y me da el tiempo. Para todo tengo tiempo y me voy acomodando y la verdad que muy contento que gracias a Dios tengo mucho trabajo. He reconocido por tu disciplina, por tu compromiso con tus alumnas y bueno, cuéntame acerca, ¿tienes algún viaje próximo de lo que tú haces? No sé, Colombia, algún país. Pues, ahorita tengo un proyecto personal, la compañía donde yo trabajaba, Veracruz 2000, se va a Colombia por un mes y estoy invitado para ser uno de los ocho bailarines que integra la compañía. Esperemos que el tiempo se pueda acomodar para poder representar a Tabasco, porque voy como director artístico de Tabasco. Entre tus muchachas veo que hay dos grandes representantes, entre ellas está Axiri, que es la señorita Fundación y obviamente también que es María Fernanda, que forma parte también de las embajadoras de Afuera del Cacao. Creo que también es parte de la disciplina de lo que tú conllevas con ellas. Así es, también he tenido quinceañeras que son embajadoras como Anareli, Regina Peralta y desde muy pequeña pues la disciplina que les montamos a las chicas aquí se ve reflejado ahorita, por ejemplo, Fernanda, Axiri, como dices, es el resultado. ¿Cuántos años llevas en esto ya, Pepe? Como director artístico, trece años, como bailarín, veinti... no, a ver, ya ni sé, empecé desde que tenía yo dieciséis años, tengo treinta y treinta. Bueno, pues yo quiero una bulla de todos los bailarines del maestro profesor. Y bueno, esto es Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti.